La pelea estelar está a cargo de Jesús el Quechú García y Arturo Zamora, Quechú García de aquí del Mesital de Apodaca y Arturo Zamora del DF, pero antes de esa pelea vamos a tener la pelea semifinal a cargo de Miguel el Pastor Alemán también de aquí de Apodaca y contra Efraín Sevilla del DF, hoy una noche de duelos contra boxeadores de la capital y bueno dejo la presentación de Ramiro Ramírez para esta pelea un aplauso para Efraín Sevilla Sobrevando esta noche en la esquina azul, dando un peso de bascula de 50 kilos 900 gramos directamente de Mesital de Apodaca Hola señores, un aplauso para Miguel el Pastor Alemán y bueno ahí estuvo la presentación de Miguel el Pastor Alemán de aquí de Apodaca, del Mesital aprovechando esta función de boxe en lo que es esta feria y bueno, su rival Efraín Sevilla del DF con un récord de 5 peleas ganadas una derrota, dos empates y dos knockouts mientras que el Pastor Alemán tiene 10 peleas ganadas, 5 derrotas y un empate con 5 knockouts y aquí suena la campana del primer round y tenemos a, muy dinámico el boxeador del DF, Fren Sevilla empieza con mucha movilidad parece ser que no van a, no va a ser un round tanto de estudio esta pelea está pactada a 8 rounds, en peso mosca bueno vamos a ver que tan, que tan bien responde a su gente el Pastor, es Pastor Alemán, a su gente de aquí del Mesital y bien, entrando y saliendo el boxeador del DF pero ahí conecta una buena izquierda el boxeador de aquí del Mesital y ensuciando un poquito la pelea el boxeador del DF empujando, empujando mucho, sujetando mucho pero bueno, intenta salir de las cuerdas ahí el Pastor y intenta hacer su boxeo intenta manejar bien su izquierda y tiene que bajar un poquito esa movilidad de Fren Sevilla del DF porque si ha estado con mucha dinámica pero parece ser que está entrando bien a las combinaciones el boxeador de Apodaca vean, ya están midiendo bien los dos y cuando se viene el intercambio de golpes se ve que intenta asuciar un poquito la pelea el boxeador del DF y ahí lo tienen, intentando entrar y que bien, que bien le entra ese ganchito al hígado tendrá que trabajarlo más para que dé resultados esto en referencia al boxeador de aquí del Mesital el Pastor y otra vez otro ganchito y ahí lo está doblando con un gancho al hígado y parece ser que difícilmente se va a recuperar de esto el boxeador del DF le conectó varios ganchos y no, no es un gancho fue en las partes bajas pero en primera instancia si, si lo había conectado con un gancho con un gancho al hígado ya después viene el golpe en las partes nobles del boxeador del DF y bueno, ya reanuda el referee Sergio Hernández y otra vez empieza con mucha, mucha movilidad mucho finteo el boxeador del DF pero sin, sin mucho golpe efectivo mientras que el pastor alemán intenta entrar y ahí vuelve a entrar con esa mano izquierda en la parte alta en la parte del rostro y después abajo parece ser que esa va a ser la estrategia para este primer round y quizás los que le sigan es una pelea a ocho rounds y vamos a ver como la como la, la logra llevar el boxeador de aquí del Mexital y otra vez empieza a entrar otra vez que buen gancho de izquierda logra conectar en lo que fueron varias varios golpes pero si se sale termina un poquito mal este primer round el boxeador del DF y el pastor el pastor alemán parece ser que está haciendo una buena pelea y y se le ve bien se le ve bien se le ve bien bueno y este round el staff de Vogue Region Line pues se lo va a dar a Miguel el pastor alemán para que color recordarles a todas las personas que no tienen ahí en Vogue Region Line pues que compartan el enlace de esta función y pues que si tienen a la mano ahí su computadora, su PC, su celular, pues pongan ahí el enlace y pues sintonicen esta pelea desde aquí, desde Mezquital, boxeo Reggio Montano y bueno ya empieza este segundo round, insiste con esos ganchos de izquierda el boxeador de Mezquital y logra conectar bien, parece ser que esa va a ser la tónica de este round sigue trabajando bien esa mano izquierda, golpea fuerte pero también ha salido resistente este boxeador del DF le han conectado bien en esa parte, en la parte hepática y por momentos también sabe cuando ensuciar un poquito la pelea, intenta sujetar y bueno esperemos otra vez por ahí un resbalón del boxeador del DF intenta otra vez trabajar ese gancho al hígado del boxeador de Mezquital y el boxeador del DF, Efraín Sevilla, hace gestos con su cara de que no están haciendo efecto esos golpes pero vean otra vez ahí como lo conecta a la izquierda, lo está trabajando bien con esos ganchos de izquierda y después un poquito ya menos de trabajo con la derecha pero el daño está siendo considerable y si sigue así, conforme pasen los rounds va a empezar a tener menos movilidad en el ring, el boxeador del DF y va a ser un blanco más fácil para el boxeador de aquí de la localidad, el pastor y otra vez, que buena mano izquierda y ahora si, ahora si lo, ahora si cae con ese ganchito al hígado el referido, el referido está haciendo su conteo parece ser que va a continuar, se levanta vamos a ver como responde el boxeador del DF va a tener que recorrer todo el cuadrilátero para que no lo vuelva a entrar esas combinaciones de izquierda y bueno evitar este, evitar un knockado que el referido pare la pelea y tratar de sobrevivir este segundo round y en su esquina mostrar un poquito más de estrategia para ver si puede hacer algo a lo largo de esta pelea que es de 8 rounds y se puede trabajar ahí le vuelve a entrar otros 2 ganchos al hígado 3 ganchos, empieza a hacer otra vez ese boxeo y termina bien el pastor alemán y bueno las tarjetas pues no hay mucho que decir este round también se lo lleva se lo lleva el pastor se le da tranquilo al pastor a Miguel el pastor alemán y bueno vamos a ver que indicaciones le dan a su contrincante Efren Sevilla del DF para poder hacer una buena pelea y poder equilibrar esto porque si el pastor se ve muy fuerte muy fuerte y no ha podido hacer nada con esos ataques al hígado aquí empieza este tercer round bien plantado el boxeador del mezquital otra vez empieza sus combinaciones con izquierda y las termina con derecha con una derecha no tan fuerte pero si la izquierda es de mucho cuidado por parte del pastor y es lo que le ha estado haciendo daño al boxeador del DF y ahí está el boxeador del DF ya no tiene la movilidad con la que empezó desde el primer round pero y otra vez ahí se se meten en un intercambio no pudo conectar esos esas combinaciones al hígado pero poco a poco vean al pastor como va a entrar en cualquier momento a atacar esa zona ahí lo tienen y otra vez otra vez lo manda a la lona vuelve a hacer el conteo el referee y bueno tiene que cuidar tiene que cuidar esa parte del boxeador del DF si quiere continuar vivo en esta pelea ahí lo conectan con un jab y que buen que buen gancho al hígado con mucha fuerza y lo que les comento tiene que cuidar bien esa zona del boxeador del DF pero le están faltando argumentos le están faltando argumentos para poder equilibrar esto contra un pastor que se ve realmente fuerte esa poderoso poderosa mano zurda está haciendo eh mucho efecto y en cualquier momento se puede acabar esto empieza a hacer sus combinaciones de izquierda y de derecha siguiendo trabajando sus ganchos al hígado y ahí se pone otra vez sobre la lona el referee empieza a contar aquí no alcance a observar pero bueno con que lo con que lo lo manda la lona hubo un cabezazo un choque de cabezas de última instancia pero parece ser que ya el daño estaba estaba hecho no pudo soportar más ese castigo de primer y del segundo round y de lo que iba de este tercer round y bueno termina por caer a la lona y esto se termina un una buena un buen espectáculo por parte de el pastor el pastor alemán Miguel el pastor alemán que trabajó muy bien su mano izquierda sus ganchos al hígado y bueno un boxeador del DF que vino y empezó esta pelea con mucha mucha dinámica mucha movilidad pero poco a poco fue yendo hacia atrás y ahí tenemos el anuncio un boxeador del equipo la victoria se la lleva el de pesquitala polaca Miguel del pastor alemán es mejor que tenemos un boxeador ¡Suscríbete al canal! 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 pues bueno también agradecerle a toda la gente que nos sigue la transmisión de Voz Regio Online pues bueno les recuerdo que aquí está mi compañero Omar Cantú está a cargo de la cámara y pues en cualquier momento puede aparecer con sus comentarios bien nos está acompañando una compañera y amiga que inició el proyecto con nosotros de Voz Regio Online Rebeca Tobar y también bueno encargado de la de que la transmisión la puedan seguir desde su desde su internet pues está Darío Darío Basaldúa y como les comentaba ya en cualquier momento se viene la pelea estelar entre Jesús el Quechua García del Mezquital y Arturo Zamora que viene desde el DF y también por ahí vamos a estar pues enviando saludos y nos hacen saber a través de la página de 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 Facebook de Voz Regio Online también les le recordamos que si tienen sugerencias de cómo mejorar la transmisión o cualquier idea que tengan pues es bienvenida ahí está la página pueden comentar pueden comentar a través de la página y pues nosotros vamos a hacer todo lo posible por mejorar esos esos puntos que ustedes nos hagan saber y bueno también hago el anuncio de la siguiente función el próximo 28 viernes de junio a las 8 30 la pelea pactada a 10 round en peso pluma en la arena coliseo de monterrey de carlos el carnicero medellín en contra de manuel el loquito valdez también rival del df y pues carnicero medellín un conocidísimo de aquí del boxeo regio montano se brinda al máximo en las peleas pues para que estén atentos no se la no se la vayan a perder están están cordialmente invitados en la arena coliseo y también en la transmisión de gobernador en la arena coliseo y bueno vamos a ver pues estoy viendo aquí unos saludos unos saludos de omar cantú a todos ustedes que nos ven a través de la región line ahora marco no estás no te has presentado no estás presentado aquí con la con la gente los amigos que nos ven a través de borderline pues presenta tomar dinos un poquito de las peleas que has visto aquí desde el centro espectáculos del mezquital el nivel el nivel que has visto omar ha estado un poquito ocupado la cámara pero sí se ha podido observar el buen boxeo y sobre todo pues para que los saludos los saludos a todos ustedes que nos están sintomizando a través de internet muchas gracias pues que tal un saludo a todos los seguidores de bobre que estamos aquí en el espectáculo mezquital pues esta noche nos ha tocado una noche de de buenos boxeos de buen boxeo buenos peleadores hemos presenciado a un perro del bosque que supo manejar muy bien su pelea y acabó con su contrincante manuel carmona este en una pelea que estuvo muy interesante pero al final el perro se llevó se llevó el título yo se vuelva se llevó el triunfo perdón también vemos a un elius meléndez que predominó totalmente ante la panterita garcía una pelea muy muy interesante porque vimos a un elius mucho mejor preparado que el panterita y lo vimos totalmente dominante sobre el panterita y pues pues así terminó la pelea no va a ser que el yu ya está para peleas de otro nivel se le muestra muy superior a los rivales que le han puesto así es no podemos ver a él ya próximamente peleando a tierra aún este no vemos que pronto vamos a ver este realizando alguna función de boxeo igual también acabamos de ver a el pastor alemán en contra de el frío en sevilla no es esa pelea esa buena y después un muy buen manejo de su gancho de izquierda y bueno comentar que esa fue la llave para derrotar a el fray en sevilla del df y bueno pues los dejo aquí en el micrófono con se mueva saluda vamos a ver la pelea estelar y ya que en días pasados en esta feria que estamos celebrando aquí en el hospital desafortunadamente un pequeño pierde la vida y en homenaje y en homenaje y brindarle este pequeño homenaje a ese pequeño ser que se nos adelantó queremos brindarle a todos los que participamos en el boxeo tanto peleadores managers comisión de boxeo de y y y y y y y y continuamos queremos agradecer hacer un agradecimiento total y profundo por el apoyo que brindaron para hacer posible este evento al alcalde raymundo flores elizondo y al secretario de ayuntamiento óscar cantú y 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 a y y y Y ahora recibimos salidos del mezquital Jesús del Quechus García Bueno, ahí tenemos la presentación Ya como lo dijo Ramiro Ramírez Ya estará subiendo al ring Uno de los ídolos Más queridos De aquí del mezquital Jesús el Quechus García Jesús el Quechus García Bueno, un boxeador 36 años En contra de Arturo Zamora De 27 años Con muchas peleas El boxeador De aquí de Apodaca Seguramente esa va a ser Su ventaja Y ya podrán estar viendo ahí El récord De Jesús el Quechus García 23 peleas Ganadas 13 peleas perdidas 4 empatadas Y 8 knockouts En su haber Mientras que Arturo Zamora Del DF De guardia derecha Con 1.65 De estatura Pues bueno Trae 19 peleas Ganadas 4 derrotas 1 empate Y 10 knockouts Les debemos ahí Cómo Han estado Qué resultados han tenido En las últimas peleas Ambos boxeadores Esperemos que Vengan bien preparados Que se brinden Aquí a A la gente del Mezquital Que ha respondido muy bien En la feria Y también ha respondido Muy bien En esta función De box Que ha traído Promociones Es el jefe Y al cual Agradecemos Todo el staff De Go Region Line Por darnos la oportunidad De transmitir Las peleas Y también Por las facilidades Que conlleva Todo esto Bueno Ahí Estamos viendo Como ya es costumbre Les ponen Les sujetan Los guantes A los boxeadores Pueden ver ahí Toda Toda la concentración Y bueno Son boxeadores Esta pelea Está pactada A 10 A 10 round En peso pluma Los boxeadores Andan rondando En los 57 kilos 57 400 Y esperemos ver Un bonito espectáculo No son Al parecer Boxeadores Que Tengan Un gran Porcentaje De knockout No superan La mitad De sus peleas Ganadas No No llegan No las han Obtenido Con el knockout Así que Vamos a esperar Una Pelea Que posiblemente Se vaya Hacia las tarjetas Pero Sobre todo Pues esperamos Que se brinden Y que hayan Espectáculo Aquí a la gente Vuelvo a hacer El recordatorio Que A todos los que nos siguen En Bodo Regio Pues que Compartan el link Para toda la La gente Que le gusta El boxeo El boxeo De aquí De Monterrey Informeado A través De boxeo Oign Punto Com Informaciones De jefe Esta tarde Patrocinador Oficial Presenta La pelea Es de larga La noche Peleará A 10 Roles Pelea En peso Pluma Presentamos A pelear De la esquina Roja Dando Un peso De cincuenta y siete kilos Cuatrocientos gramos De México Distrito Federal Un aplauso para Arturo Mico Zamora Ahora Presentamos A su rival Peleador De la esquina Azul Pesando El mismo peso Que es un rival Cincuenta y siete kilos Cuatrocientos gramos Cuatrocientos gramos El ídolo De Mesquita La poca Buenas Señores Como Su Jesús El pecho García El pecho De la esquina El pecho De la esquina El pecho De la esquina Y Seu Diogo Era Las De la esquina Las Las bueno ahí tenemos las indicaciones del referee del referee Sergio Hernández ya no tarda en empezar este primer round se alista todo la gente se empieza a prender aquí en el mezquital bueno ahí suena la campana de este primer round vamos a ver que traen estos dos muchachos vamos a ver si el ídolo le responde a su gente vamos a ver sobre todo buen boxeo por ahí la gente ya empieza a apoyar a su boxeador y empieza agresivo el boxeador del DF Zamora con esa derecha y esa izquierda un poquito más en estudio el boxeador del mezquital que por ahí suelta una izquierda poderosa pero se sigue quedando mucho en las cuerdas parece decir que está intentando un poquito más el round de estudio el boxeador de aquí del mezquital mientras que el boxeador del DF empezó un poquito más con la iniciativa pero parece ser que sintió ahí la pegada del Quechú García y ya llevan la pelea un poquito más al centro del ring y no no presentan gran dinámica es el primer round es una pelea pactada 10 rounds parece ser que se la van a llevar de una forma muy moderada muy dosificada bien ahí entrando con esa izquierda el Quechú pero tiene que intentar más combinaciones por ahí intentaba Zamora entrar con ese gancho izquierda pero bien bien está cubriendo las zonas ese tipo de zonas el boxeador del mezquital la pelea se se vuelve un poquito un poquito lenta pero también vemos como el Quechú está buscando meterse y buscarle la forma de entrar con con esa zurda que es la que ha trabajado más en este primer round y un Arturo Zamora que se ha estado plantando bien pero también le ha faltado le ha faltado tener más de dos golpes en sus combinaciones y el Quechú sí se ve con con más con más iniciativa pero vean al momento de de estar boxeando en todo el ring el Quechú por momentos queda queda en las cuerdas y y son momentos que aprovecha el boxeador del DF los aprovecha pero no de una manera de una manera tan que llega a provocar dificultades al Quechú y parece ser que este round si lo terminan los dos boxeadores dando como el round como el round de estudio bueno las tarjetas las tarjetas para este primer round por parte de de boxeador online pues se las vamos a dar este primer round al ídolo de aquí del mezquital fue un round de pocos golpes pero parecer que a nuestro parecer golpes más contundentes los logra conectar el boxeador de aquí del mezquital y aquí empieza el segundo round sale otra vez en el inicio de este primer round con mucha fuerza el boxeador del DF con mucha fuerza y bien plantado y otra vez llevan la pelea al centro del ring intenta trabajar ese jab de izquierda del boxeador del DF para terminarlo con un recto de derecha ahí parece ser que han estado topándose las cabezas de los boxeadores pero no han no han ensuciado la pelea han tratado de dar boxeo bien el boxeador del DF con esos con esos volados de izquierda y otro golpe otro golpe bajo de aquí del boxeador del mezquital es el segundo que que da en esa parte han sido accidentales ambos ambos golpes y otra vez empiezan bien ahí le imprime explosividad del boxeador del DF en los que ninguno de los dos se ha dado a la tarea de 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 intercambiar tantos golpes en cuanto empieza el intercambio se separan o hay roces con la cabeza o hay golpes bajos y esto es porque no no están no están tan metidos en la pelea están cometiendo por ahí errores a la hora de hacer sus intercambios pero ya en este segundo round veo a Zamora ya más un poquito más suelto ya trabajando mejor el 1-2 sobre el quechu y bueno ahí sujeta un poquito el brazo del quechu Arturo y el quechu intenta ha intentado meterse al boxeo a la guardia de Zamora pero parece ser que le están le están faltando argumentos bien parece ser que el boxeador del DF está un poquito más suelto en este segundo round se le vio mejor bueno el staff de Boe Reggio decide dárselo al visitante el boxeador Arturo Arturo Zamora el boxeador del DF y aquí inicia el tercer round ambos boxeadores han estado midiendo mucho sus fuerzas han estado haciendo un boxeo más más defensivo que ofensivo no han entrado tanto en intercambio y bueno eso se nota se nota mucho no solo en los boxeadores sino también en la gente la gente se nota mucho más tranquila y ahí el quechua intentaba meterse pero bien sale de esa zona el boxeador del DF que vuelve a ensuciar la pelea ya el referee le hace la llamada de atención que no sigue haciendo eso y bien el quechua conecta un volado de izquierda sobre Arturo ahora empieza a trabajar bien esa mano izquierda entra otro volado de izquierda de derecha del quechua estaba boxeando muy bien este tercer round ha salido un poquito más suelto y bueno tiene que salirse de ahí de las cuerdas que ha sido uno de los problemas del quechua y bien otra vez sujetándolo el boxeador del DF haciendo un poquito sucia la pelea cosa que no que no había hecho en el primer round pero bueno es un estilo de él vamos a ver cómo lo lo logra sobrellevar el ídolo de aquí del mezquital que por ahí recibe un volado de derecha de Arturo Zamora está aprovechando ya Arturo Zamora que el quechua vean ahí cómo el quechua se vuelve a meter en las cuerdas y eso no le viene bien ahí es donde debe trabajar el el quechua saliendo de las cuerdas y volver a trabajar esos volados de izquierda otra vez ahí conecta un buen volado de izquierda cuando Arturo Zamora intentaba conectar un gancho de izquierda y bien bien lo vuelve a mandar con volados a la esquina el quechua está trabajando bien vamos a ver cómo sigue a lo largo de la pelea Arturo Zamora es un boxeador que se la sabe de todas todas ha usado muchas trucos para ensuciar un poquito la pelea pero se vio mejor en este tercer round el quechua García y a mi parecer y a aparecer también al parecer también de Omar Cantú pues este tercer round pues se lo lleva el quechua García bueno hacemos la invitación a que compartan el link todos aquellos el link de la transmisión de esta pelea todos aquellos que estén viendo la transmisión ya saben compártanla a través de Vogue Region Online el boxeo de aquí de Monterrey y bueno ya empieza este cuarto round entre el quechua García y Arturo Zamora del DF viene el quechua intentando entrar con ese gancho izquierda y Arturo Zamora otra vez lo vuelve a llevar ahí a las cuerdas ahí es donde debe salirse y bien bien el quechua conecta un volado de izquierda intenta trabajar abajo y posteriormente trabajar la parte del rostro le ha funcionado con volados ahí intenta con un volado ahora Zamora trabajando trabajando más el jab Zamora no logra entrar con volados se trenzan ahora si en un intercambio pero no un intercambio que no produce tantos golpes efectivos de de ambos boxeadores y ahora si ahí logra salir de las cuerdas el quechua y logra conectar de derecha pero tiene que salirse de ahí el quechua ha sido su problema en esta en este combate tiene que tiene que entrar de manera de manera un poquito más limpia el quechua con esos volados que es lo que le ha resultado y bueno ya se le ve al quechua con más con más iniciativa no ha tenido el buen round que tuvo no ha sido este un buen round como el tercero para el quechua pero si lo ha dominado Arturo Zamora no no ha conectado golpes tan efectivos como el quechua García cada que Arturo Zamora empiece a hacer combinaciones todas las combinaciones de Arturo terminan en los guantes del quechua García y el quechua si ligeramente ha estado conectando más a Zamora ahí le entra un buen ganchito de izquierda y ahí lo lleva aquí puede aquí puede empezar a hacer su boxeo entra con dos volados el quechua García intenta trabajar la parte baja ahora la parte de arriba se descuide del boxeador del DF y vean como se mete la gente apoyando a su boxeador del mezquital ahora si ya más decidido el quechua se le ve más cómodo ya en este cuarto round y esa comodidad se refleja en el boxeo y por consecuente también este cuarto round pues se lo damos al quechua bueno aprovechando para mandar saludos a la familia Cantú a la familia Basaldúa bueno para que también estén atentos a la transmisión del próximo viernes en la que va a estar peleando el carnicero aquí empieza el quinto round sale como ya les mencionaba el quechua más cómodo empieza a trabajar empieza boxeando la parte baja y termina termina con sus volados de izquierda y ahí tiene el apoyo de la gente un Arturo Zamora que poco a poco ha ido retrocediendo en su boxeo ya no se le ve igual su mejor round fue el segundo fue el segundo y por ahí están teniendo mucho roce con sus cabezas los boxeadores agachan mucho el cuerpo y eso produce ese tipo de golpes accidentales y ahí es el problema del quechua se mete en las cuerdas y se queda un poquito estático tiene que salirse afortunadamente Arturo Zamora no no ha aprovechado bien no ha aprovechado bien esos descuidos del quechua y el quechua aquí bien lanza un volado de izquierda aprovechando que Zamora baja un poco la guardia invitando al boxeador del mezquital a que abra su boxeo pero bueno el quechua está concentrado está muy concentrado y es lo que les comento bueno ahí el quechua conecta un buen upper y Zamora no termina por aprovechar ese error del quechua de quedarse muy estático en las cuerdas empiezan a bajarse los dos boxeadores ahí le entra un voladito al quechua pero el quechua también responde con ganchos de hígado otra vez se vuelve a quedar en las cuerdas el quechua no son golpes tan críticos para ninguno de los dos boxeadores pero si denota un poquito que la movilidad si en las en las piernas no 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 lo van a hacer no la van a hacer valer ninguno de los dos no son boxeadores que manejen que manejen mucho eso van a tratar de de hacer su boxeo de una forma estática y bajándose pero vean ninguno de los dos termina por hacer un daño contundente al otro y termina bien este quinto round los boxeadores se trenzaron en un intercambio que duró cerca de 30 30 segundos del quinto round ya los últimos un round tanto cerrado pero bueno creo que ligeramente este round se lo está llevando el boxeador del DF que al menos en este en este round provocó que se metiera un poquito más en las cuerdas el boxeador del mezquital y logró conectar ligeramente más más golpes que su rival ahí está el sexto round la campana del sexto round y vamos a ver si Zamora termina por trabajar como lo había hecho en los round anteriores la parte baja y rematar con volados en la parte del rostro ahí va hacia adelante falla ese volado de derecha el Quechú García Arturo Zamora intenta contragolpear con Opers no es efectivo pero siempre la iniciativa la está teniendo el Quechú está viendo cómo meterse ahí conecta bien de izquierda y derecha el Quechú Zamora lo sujeta siente la la ligera superioridad del Quechú vean ahí cómo intenta trabajar ese volado derecha el cual no debe no debe de usarlo tanto y volverse predecible porque Zamora si bien no ha mostrado no ha mostrado hacer tanto daño al Quechú si puede por ahí conectar un golpe que lo deje mal parado al Quechú García que bien trabaja ahí en la parte del hígado ya no se ha dejado arrastrar hacia las cuerdas el Quechú sigue con sus combinaciones abajo y arriba Arturo ha sido un rival complicado vean cómo intenta ensuciar ahí la pelea lo sujeta y los golpes del Quechú a diferencia de Zamora son un poquito más contundentes y más sólidos intenta trabajar el Yap Arturo Zamora pero el Quechú le está metiendo le está metiendo mucho corazón a esto gracias al apoyo de su gente y sabe que tiene que ir hacia adelante sabe que tiene que trabajar esa parte baja y rematar en la parte del rostro ahí lo tiene sobre las cuerdas la gente se empieza a prender Zamora se queda estático se queda recibiendo los golpes del Quechú García un Quechú García que por momentos abusa de sus golados pero mientras los conecte pues bueno él va a seguir ahí manteniendo ese tipo de pelea ahora ensucia un poquito la pelea del Quechú pero cierra bien cierra bien el Quechú y se está llevando este sexto round el Quechú García bueno las tarjetas en este momento están a favor del Quechú García son 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 50 y 58 puntos 58 puntos a favor del Quechú García y 50 50 50 y 56 a favor de Arturo Zamora y aquí empieza ya el séptimo round séptimo round y ya se ha vuelto ya más repetitivo un Quechú García yendo con todo hacia el frente iniciando con ganchos de izquierda y terminando con volados de derecha ahí conecta bien un volado de izquierda el Quechú pero bueno a estas alturas podemos decir que ninguno de los dos boxeadores tiene ese gran poder en sus manos no son boxeadores de gran poder pero son boxeadores que están al parecer acostumbrados a irse a las tarjetas a ganar paso a paso cada round y es lo que está haciendo el Quechú ahí vuelven a encontrarse los dos boxeadores terminan por sujetarse los separa el referee y el Quechú empieza otra vez con sus ataques vean como siempre intenta ese volado de derecha a pesar de que ha sido repetitivo el Quechú Arturo no ha podido aprovechar esa 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 repetición de golpes de volados del Quechú García y otra vez se lo lleva a las cuerdas el Quechú García Zamora ahora se invierte en los papeles el Quechú es lo que debe trabajar salirse de las cuerdas y a la pelea se empieza a tener un tono ya más un poquito más más de boxeadores que se fajan y que entran en el intercambio acaba de conectar una muy buena volada derecha el Quechú el Quechú García son esos ese tipo de golpes son los que le han estado faltando a Zamora si ha salido respondón ha sabido evitar sufrir golpes Zamora aquí acaba de conectar un voladito de izquierda pero Zamora le ha faltado le ha faltado más golpes efectivos aquí intenta un 1-2 pero el Quechú García lo asfixia y lo sigue y también termina viéndose superior en este round el Quechú y bueno este séptimo round se lo lleva el Quechú García ahí podemos ver las indicaciones que le dan en la esquina al Quechú García que intente que intente moverse más que no sea que no se quede tan estático a la hora de intercambiar golpes por el otro lado también recibe sus indicaciones Arturo Zamora lo que alcanza a ver que le dice Arturo es que ha recibido por ahí algunos cabezazos pero bueno han sido accidentales ambos boxeadores han pasado por por esa etapa en la que no se encuentran se agachan mucho y topan las cabezas aquí ya tenemos el octavo round la gente correa el nombre del Quechú le piden que le meta más buen jab de Arturo Zamora el Quechú responde con izquierda y vean lo que les comento Arturo decía otro cabezazo pero ha estado ha estado firme en sus golpes al menos en cuanto a resistencia Zamora ha mostrado ha mostrado tener se ha plantado bien pero le ha faltado trabajar más su boxeo en contra del Quechú que sigue aprovechando esos golpes esos volados de izquierda vean ahí como baja baja demasiado la guardia Arturo Arturo Zamora y es por ahí por donde están entrando esos impactos del Quechú García llevan la pelea por momentos al centro del ring el Quechú está agarrando un poquito de aire sabe que es una pelea que todavía le faltan tres rounds y quiere quiere hacer un buen intercambio de golpes ahí la gente está con todos con el Quechú el Quechú está buscando el momento para entrar con sus combinaciones ahí está no son poderosas pero al menos está poniendo un buen dominio en este octavo round tiene que salirse de ahí el Quechú y como les comento Zamora cuando lo tiene en las cuerdas no ha sabido aprovechar esos momentos y el Quechú con esa gran iniciativa y sabiendo cómo poner esos volados en contra de Zamora han sido la llave para tener a su favor esta pelea vean ahí Arturo Zamora está estático busca conectar con uppers pero no ha sido efectivo el Quechú García bien cierra cierra hacia adelante este octavo round que a mi parecer este octavo round ha sido ha sido el más el más tranquilo de los siete que ha habido y también este octavo round se lo está llevando el Quechú bueno otra vez agradecemos a Roberto Hernández que es parte del equipo de promociones del jefe y nos da la facilidad de hacer esta transmisión para todos ustedes pues recordarles que compartan el enlace de este y de la próxima transmisión que será en la coliseo y aquí pasó algo extraño Zamora no escuchó la campanada y todavía estaba sentado entonces ya el referee le avisa que ya empieza este noveno round y bueno Zamora tiene que apurarse tiene que entrar con todo no puede dejar que la batalla se le vaya así como así tiene que soltarse un poquito más ir con todo buscar pues el knockout porque esta pelea la tiene muy dominada el quechú garcía y el quechú garcía se sigue viendo superior trabajando bien y bueno Zamora casi saca del cuadrilátero al quechú garcía una cosa muy extraña por ahí pierde el equilibrio y se va y bien ahí conectan buenos golpes ambos boxeadores esos de izquierda por parte del quechú y arturo conecta también pero parece ser que recibió más daño por arturo Zamora inclusive está sangrando de la nariz arturo Zamora producto de ese trabajo que ha hecho en la parte de rostro el quechú garcía el quechú garcía entra bien pero al parecer falla un poquito intenta meterse con esos volados sobre su rival y termina yéndose hacia las cuerdas cosa que en esta pelea no lo ha aprovechado bien arturo arturo Zamora pero si será algo que deberá de trabajar en próximos combates ahí la pelea ya se empieza ya se calienta en este noveno round ya están más en una actitud ya de fajarse y de no de no ser tan defensivos van con todos ambos boxeadores y el quechú entra bien con esa izquierda sobre Zamora y un Zamora que vean está demasiado estático demasiado estático y esto lo ha estado aprovechando bien el quechú garcía el ídolo de aquí del mezquital en apodaca por ahí ya está finalizando en este noveno round impacta bien con ese gancho de izquierda ahora lo busca con esa derecha pero bueno ambos boxeadores se le ve más agotado a Zamora ha estado aguantando y el quechú garcía vino de menos a más y está cerrando bien este combate bueno el staff de Bo Región Online este round también también se lo da al quechú garcía como les comentaba compartan el enlace a todos sus contactos que les guste el box o que quieran ver algo diferente los viernes ahí con toda con sus amigos con su familia que vean un poquito del boxeo que se que se hace aquí en Monterrey que en esta ocasión pues estamos viendo a Jesús el quechú garcía en contra de Arturo Zamora y ya estamos en el décimo round último round de esta pelea de esta pelea en peso en peso pluma el ídolo del mezquital respondiéndole a su gente como les comentaba ha ido de menos a más se encendió el quechú por momentos es lo que le falla el quechú se va un poquito hacia las cuerdas y bueno ahí tienen el apoyo de la gente un Arturo Zamora que de los boxeadores que vino del DF en esta función aquí en la feria del mezquital ha sido el que más ha ha mostrado resistencia tan es así que algunos de los boxeadores del DF terminaron perdiendo sus peleas por knockout no va a ser el caso de Arturo Zamora que ha hecho su pelea pero creo que que buscó esos últimos dos rounds para buscar un un golpe que noqueara al quechú García pero el quechú García se ha defendido bien ha cerrado bien ha cerrado bien su guardia no ha dejado que entren tantos golpes efectivos de Arturo Zamora y en cambio él ha conectado buenos volados de izquierda y derecha ha trabajado bien la parte del rostro quizás le ha faltado trabajar la parte del cuerpo pero bueno con eso le ha alcanzado con eso le ha alcanzado al quechú García vamos a ver cómo cierran estos boxeadores Zamora tiene que buscar ese golpe ese golpe que que mande a la lona al quechú García y poder llevarse esta pelea pero vean va hacia atrás parece ser que ya no tiene con qué el quechú García ahí se queja de un de un cabezazo un cabezazo ya ha habido muchos ahí el referí los hace el chequeo le dice que continúen bueno cerrando este combate de los dos boxeadores y ahí tienen a la gente cómo se prende los dos boxeadores se trenzan en un intercambio de golpes ya Zamora por momentos intercambiando guardias pero bueno tiene que brindarse y hacer algo más para poder llevarse esta pelea que ya está en sus últimos 10 segundos ambos boxeadores están trazándose en una serie de golpes de izquierda buscando los volados el quechú y bueno aquí acaba aquí acaba este combate y el quechú el quechú hace buena pelea les comentaba viene de menos a más y se lleva a mi parecer y al parecer del del staff de Boeo Regio Online se lleva a esta batalla bueno ya en unos momentos tendremos las tarjetas las tarjetas de aquí de Boeo Regio bueno las tarjetas de nosotros quedan 98 puntos a Jesús el quechú García contra 92 Arturo Zamora vamos a ver que tarjetas dan los jueces en esta en esta pelea estelar entre el quechú García y Arturo Zamora ahí está el apoyo de la gente para el quechú García y la gente pues respondiendo respondiendo bien en esta función y escuchemos a Ramiro Ramírez ahora señores ya traigo la punta o sea oficial de los jueces después de 10 asaltos que el juez Alejandro Camacho no tome la fundación 99 a 91 José Juan Garra 97 a 94 y Javier Camacho 97 a 93 todos ellos a favor del vencedor de esta pelea por decisión unánime para el de mezquitado por el quechú Jesús García 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 y sin duda si la gente sigue respondiendo así posiblemente tengan tengan más funciones y bueno ya agradecemos a todos los que nos sintonizaron en la página de Vogue Region Online gracias por acompañarnos en esta función de Vogue darle las gracias a promociones del jefe al Beto Hernández por todas las facilidades que nos dan para transmitir bueno en la cámara estuvo mi compañero Omar Cantú que por ahí ya tuvo oportunidad de saludarlos en la transmisión encargado de la transmisión Darío Basaldúa y pues su servidor Samuel esperemos que les haya gustado no se pierdan la próxima transmisión desde la Coliseo y pues bueno gracias por todo el apoyo por ahí pueden poner sus comentarios y sugerencias de que podemos mejorar y pues bueno Vogue Region Online se despide y nos vemos en la próxima transmisión ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!